Música Solo quiero que me trate con respeto, eso es algo que me voy a agradecer Pero lo que le hace se recibe, no me busque, no se toma de suerte No hay nada más que se me hace más agradecido, solamente quiero hacer las cosas fiel Que se se me toco, se me ha querido, y me desea vivir así volviendo No hay nada más que se me hace más agradecido, vengan a casa de su sueño en el pie Oye, si voy a vivir en la casa llena, yo les iba a la función que les daré En la casa y no hay más que se me anda, pongan a la mano que se me da en el pie Voy sentándome como un avanzando, y ustedes no van a ser ¡Ánimo señores! ¡Casi nada! ¡Óbilo! ¡Eso es un niño! ¡Vamos! ¡Abrantando salvos que yo les preso! Pero tengo claro que quiero decir Cuando pronto me rodean la misma gente Quiero que Dios su mano va a sobresalir Si para los hijos hay consecuencias, hay que cantar porque quiero ver Si supe a cantar después zapatos, muchas veces lo quiero sentir Hoy en fin de la mañana yo no lo siento Hoy no sabré si soy hombre también Hoy en fin de la mañana yo les iba a la función que les daré En la casa y no hay más que se me anda, pongan a la mano que se me da en el pie Hoy en fin de la mañana yo voy a avanzando, y ustedes no van a ser ¡Casi nada!